hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal bienvenidos a Café Art y Scrap mi nombre es Jocelyn y hoy tenemos una colaboración especial con Zona Scrapera y en esta oportunidad tenemos una DT invitada especial que es la señorita Guada por acá se los voy a le voy a dejar el logo de su canal y en la cajita información estará el indirecto a su canal bueno tenemos esta colaboración con Zona Scrapera y nuestra invitada en donde tenemos que realizar un proyecto con decoupage y la verdad es que yo no tenía nada pensado en realizarse no no tengo nada en concreto porque yo dije que no quería realizar cosas y dejarlas allí 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 no 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 tenemos que hacer cosas que realmente o por lo menos yo voy a hacer cosas que realmente vaya a utilizar a menos que sea un trabajo un encargo tal y que se yo del resto tengo que hacer cosas para mi espacio creativo porque si lo llegué a acomodar un poco pero veo veo muchas cosas tiradas muchas cosas regadas muchas cosas en caja que no me funciona entonces lo que voy a hacer es esto lo acabo de realizar esto es una caja en forma de libro o sea así porque queda así como un librito sí que acabo de realizar de hecho me estoy fijando de esta caja que tenía ya por ahí reciclada de hace mucho tiempo una caja no sé dónde esta caja pero bueno vi que era el tamaño como que perfecto el que yo necesito sí porque yo casi el mismo tamara porque porque yo necesito guardar mis daños en este caso serían los tengo de navidad tengo de amor y amistad no sé flores o sea primavera entonces los tengo como en varias cajitas y no me resulta así entonces yo quiero tener por lo menos los de navidad aparte los de primavera aparte los de amor y amistad y así sucesivamente o por lo menos tenerlos más o menos así ubicados si entonces yo bueno vamos a hacer esta cajita porque mi idea es hacer varias de estas cajas van a ser como cuatro o cinco cajas que las voy a parar de esta manera pero no cabe la cámara las voy a parar de esta manera si van a estar así paraditas si nada más de sacar y meter y bueno aquí no sé vamos a ver qué le hacemos por acá y hacerle como un contenedor aparte o parecido a este que yo hice para mis acrílicos hice uno pequeñito bueno voy a hacer algo así parecido pero para este proyecto sí pero eso sí será más adelante por ahora vamos a aplicar entonces el decoupage entonces fíjense primeramente lo que yo voy a hacer es pintar esta caja voy a pintar esta caja toda de blanco todo vamos a pintar toda la cajita de blanco es recomendable pintar el proyecto depende de la servilleta que vamos a utilizar en mi caso voy a utilizar esta servilleta que me parece súper preciosa me parece demasiado demasiado bonita demasiado entonces quiero poner este cocodrilo aquí cocodrilo donde aquí yo lo quiero colocar por acá y en una decoración muy sencilla y me parece ideal que sea un proyecto de decoupage porque no le voy a colocar nada que tenga altura por lo mismo que le estoy diciendo porque va a ir otra caja al lado y va a ser esto va a ser un roce sí entonces no quiero que se me dañe entonces me parece súper súper ideal que sean proyectos con un proyecto con decoupage como le venía diciendo bueno como ven este es el dibujito sin embargo tiene el borde blanco y eso lo que voy a hacer voy a pintar entonces toda mi cajita con color blanco lo voy a pintar tanto por dentro tanto por fuera y creo que también lo voy a pintar por dentro aunque por dentro no estoy segura pero creo que le voy a colocar papel de papel decorativo papel decorativo entonces vamos a empezar a pintar esta cajita ok ya tenemos pintada nuestra cajita por todos lados menos por dentro porque aquí creo que si la voy a forrar con papelito vamos a pintar una vez aquí en este vidrio vamos a sacar el color bueno aquí ya está la cajita debidamente pintada ya ya recogí el desastre que hice por aquí porque si hice un desastre y como vieron que coloque mucha pintura lo que hice fue bueno termina de pintar la parte de acá adentro a casi lo deje así porque como les dije quiero colocar otra cosa aquí papel fíjense acá no sé si ven como una curvatura o sea el esto es cartón no entonces se estaba doblando un poco pero bueno no importa tampoco es mal de morir tampoco es que que se note demasiado con que bruto voy a votar el proyecto no sirve nada no es tranquilo es cartón y por eso tiende a doblarse por eso es importante que la pintura no esté tan líquida que esté un poquito espesa así ok todos control estas estas cosas suelen pasar señores con ustedes trabajan con pintura obviamente ustedes se van a volver un desastre si no se quieren volver un desastre póngase guantes 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 de lápiz entonces bueno sigamos piense como ven está esta servilleta tiene los cuatro cocodrilos yo lo que necesito es uno de ellos sólo que vamos a hacer es recortar uno porque obviamente no los quiero utilizar todos quiero mejor dicho guardarlo para otra ocasión sí bueno como ya ustedes sabrán estas servilletas tienen pueden tener una dos y hasta tres capas está por lo que veo creo que tiene una sola tiene una sola entonces fíjense lo que a mí me gusta hacer yo con un poquito de agua y un pincelito voy a ir dándole por acá por la orilla por donde yo quiero recortar la imagen quiero recortar la imagen y obviamente que las letras que vienen acá así entonces voy a colocar un poquito de agua aquí en mi vidrio en mi vidrio en mi vidrio de tim holl de toni entonces vamos a colocar acá en la orillita sin llegar sin tratar de llegar a la imagen simplemente para desprender esa servilleta no va quedando así de esta manera esto es lo que yo quiero que quede así porque me gusta que quede así porque de esta manera la imagen va a quedar mejor integrada al proyecto y no se va a notar tanto tanto que es una servilleta si o sea que estamos haciendo trampa que no estamos pintando nada entonces esto lo voy a hacer por toda la imagen Ok ya tenemos nuestra imagen ya recortada nos tiene que quedar más o menos de esta manera para pegar esta imagen yo simplemente voy a utilizar pegamento blanco escolar no tengo pegamento para decoupage sé que hay un pegamento pero también se puede utilizar con pegamento normal si hay personas que lo rebajan un poco con agua en este caso no lo voy a rebajar con agua porque este pegamento es un poco espeso pero no lo voy a rebajar con agua voy a tratar de estirarlo acá en mi superficie y la idea es que el pegamento quede como un poco creo que le llaman mordiente sí o sea que cuando tú haces así como que se te viene el proyecto o el papel no sé se te viene así no entonces más o menos yo voy a más o menos que hasta aquí vamos a colocar pegamento así sin más ni más y lo voy a regar así con él bueno ahí me está ayudando un poco con la pistola de calor ahora simplemente vamos a pegar nuestra imagen con mucho cuidado porque recuerden que esto es una servilleta y estamos pegando solamente una sección de la servilleta o sea no estamos pegando una servilleta entera entonces lo que tenemos que procurar es que no nos quede burbujas que la imagen quede muy bien adherida pero sin miedo sin miedo ok ahora esto lo tenemos que dejar secar muy bien antes de empezar a trabajar seguir trabajando en la decoración de la calle y y bueno ya esto se seco ahora fíjense yo voy a utilizar esta tinta que las más parecidas más o menos del color de mi cajita y voy a darle por acá por estos espacios así como para unificar la servilleta con el proyecto si ustedes lo pueden hacer con un color parecido o lo pueden hacer con un color distinto no sé este a mí me provoca hacerlo así con este color así me encanta entonces simplemente le voy a dar así por la orillita casi por encima del de la imagen y también por algunos lados de acá de de la cajita y y solamente lo voy a aplicar acá en la parte de la fuente en la parte de atrás creo que lo voy a dejar así tal cual sin colocar de decoración me interesa solamente es la parte por ahora la parte de acá al frente ahora fíjense yo tengo por acá unos sellitos este que tengo por acá de notas musicales desde la tienda y no a ya me han visto utilizarlo ya en otros proyectos tengo este por acá que es también de navidad y tengo este único que este texto pero me encanta me fascina me fascina de verdad este 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 seguido es pequeñito pero es súper bonito y ustedes dirán bueno porque tú estás haciendo proyectos de navidad esto no es un proyecto de navidad señor esto es un proyecto para guardar las cosas de navidad porque obviamente ya estamos en febrero casi estamos para más o estamos casi en semana santa y pero tengo necesito guardar las cosas no todavía no he guardado las cosas de navidad para hacerles sincero entonces fíjense no sé tenía como que ganas de utilizar este que es de como unas bambalinas colocárselas por acá no sé tengo tengo la intención de hacerlo creo que lo voy a hacer y voy a utilizar esta tinta no es la pintada foto porque también solemos hacer este tipo de estampaciones con esta tinta marrón pero esta es de color negro negro no gris entonces creo que la voy a hacer con él simplemente voy a pegar mi mamá ver cómo queda vamos a ver qué tal si no bueno le vuelvo a echar blanco y aquí no ha pasado nada no 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 ¡Suscríbete! Bueno señores y así quedó mi proyecto para el grupo de zona scrapera, mi cajita decorada con decoupage, la verdad es que me encantó, me encantó trabajar con esta imagen, no sé si ya lo dije pero esto me lo regaló mi amiguita Alejita de dulce manzana scrapbooking y es demasiado precioso, ese cocodrilo demasiado, demasiado bello, así súper sencilla, fíjense que no le hice nada por acá por el lomo, de repente le coloque un colgante por acá porque esto sí se va a ver prácticamente. O sea va a estar a la vista, bueno lo que hice fue colocarle este tipo de cierre con elástico que se cierra así con un bra, ¿sí? Y bueno por dentro esta parte se la grabé pero ya estaba demasiado oscuro y bueno no quería seguir con el vídeo grabando el vídeo así, simplemente lo que hice fue un bolsillo, le coloqué estos patines que me parecen tan preciosos, esto me lo regaló mi amiguita Vicenta de Vicenta scrap, gracias Vicenta la verdad es que estoy enamorada de esos patines, no los quería utilizar Pero como esto es para mí, lo voy a tener aquí presente, bueno y como ven así va a quedar la cajita, esto prácticamente es para meter este tipo de cosas, ya se los dije para meter, miren troquelados, daicos, este papel me parece muy navideño, miren sellitos de navidad, más daicos, más troquelados, así no sé, los voy a tener esto aquí, más papelitos que los voy a tener aquí, todas las cositas de navidad las voy a tener aquí en esta cajita para cuando ya tenga que hacer un proyecto, simplemente lo que tenga que hacer es buscar mi cajita de cocodrilo Bueno señores, recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link de todos mis compañeros de zona scrapera, al igual que el link de nuestra invitada especial Guada Scrap También recuerden que tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden seguir por allá, pueden seguir nuestros proyectos por allá Y bueno si te gustó este video regálame un like, suscríbase a mi canal, activa la campanita Bueno ahora sí, como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, quiéranse mucho, amense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chau! ¡Chau!